Muy buenas noches amigos y amigas, ¿cómo están? Les saluda Mario Sánchez y en el día de hoy vamos a hacer un resumen muy corto porque todavía no tenemos mucho material para esto, pero podemos dar indicios de exportaciones. Jugadores que estuvieron en la última temporada de la Liga Fútbol de 2022 y que se marcharán al fútbol extranjero o están cerca de marcharse al fútbol extranjero. Pero al momento que sale este video todavía es 2022, todavía es 31 de diciembre, pero que seguramente en los distintos países de los cuales nos estén viendo o dependiendo también de cuántas horas después de que haya salido el video lo vean, ya estamos en 2023, así que es muy importante desearles feliz año a todos ustedes. Muchísimas gracias por el apoyo que nos están dando en el canal de YouTube. En los comentarios siempre están recibidos sus opiniones, críticas, comentarios y sugerencias. No olviden por favor darle like a este video, suscribirse en caso de que no lo hayan hecho y por supuesto descarguen la aplicación OneFootball, la mejor aplicación de fútbol para que puedas estar enterado de lo mejor del fútbol nacional, internacional, resultados, alineaciones, videos, noticias y más por esta aplicación. El link está en la descripción para que te unas a la familia de OneFootball. Las ventas terminan siendo algo casi efímero en el fútbol nacional. Son muy pocos las que se dan. Creo que aquí en el listado de, si no me equivoco, 12 jugadores que ya tienen prácticamente segura subida al exterior. Solo hay una. Los préstamos incluso también son escasos. Un jugador se vaya al extranjero siendo libre sin duda es lo más abundante y lo más entendible para el mercado nacional y también los mercados que lo rodean, que buscan obviamente jugadores baratos. Los equipos colombianos no van a venir a comprarte un jugador venezolano, salvo que sea muy bueno, sino que buscan que sea un préstamo o que llegue libre. Así que es importante tener esta contextualización. Comenzamos con uno reciente, uno calíntico. Jesús Armando Vargas, ex jugador de Estudiantes de Mérida, que estuvo con él en este 2022, se va al fútbol colombiano con Envigado de la primera edición de Colombia. No ha firmado contrato, pero ya tiene todo listo. Había firmado contrato hace una semana con Carabobo, pero en el contrato existía una cláusula muy clara que decía que si llega una oferta del fútbol extranjero antes del primero de enero, es decir, hasta el 31 de diciembre, el jugador se podía ir y el contrato quedaba anulado. Y así se dio. El contrato queda anulado ya que llegó una oferta del Envigado y decidieron apostar por esa opción. Envigado, equipo que ha tenido varios venezolanos y que la mayoría le ha ido bastante bien, sobre todo lo de Jesús Hernández y José Hernando Chávez, quizás sin tanta suerte Andrés Montero y José Barragán. Hablamos también de otro que tiene casi todo lo visto en Colombia, Gianfranco Fuentes, defensor central de Metropolitanos, que está a nada de irse cedido a Águilas Doradas de Río Negro. En caso de concretarse este fichaje, será el tercer venezolano en ese equipo en la actualidad. José David Contreras está allí y también Robinson Flores. Y es un equipo que ha apostado por venezolanos en los últimos años, incluso con Francesco Stífano como director técnico en dos ocasiones. Podemos recordar el caso de otros jugadores que estuvieron allí, como Yelmin Rivas, como Ruber Quijada, como Óscar Hernández, que entiendo no va a seguir en Águilas para el próximo año. Por eso no lo incluyo como un cuarto venezolano. Estuvo Antonio Uribe por allá. Edwin Peraza fue el primero, entre otros jugadores. Se me olvida Frank Felser, que tuvo un paso efímero, pero pasó por ahí. Podemos pasar a un tercero como Samuel Sosa, que estuvo cedido en el último año en la Academia Porto Cabello. Su ficha pertenece a Talleres de Córdoba. Y recientemente ya fue anunciado oficialmente como nuevo jugador de Emelec, un equipo grande del fútbol ecuatoriano que va a disputar la Copa Sudamericana. Se va cedido por un año con opción de compra. El último venezolano que estuvo en Emelec, y creo que fue uno de los únicos que ha habido en el tiempo reciente. Edwin Pernia le fue muy mal, pero esperemos que con Samuel Sosa las cosas sean distintas. Vamos a hablar de otro que le pasó algo similar a lo de Jesús Vargas, y es Joyce Herarias. Que había firmado también con el Deportivo La Guaira, pero obviamente si existía alguna oferta al extranjero, se podía ir. Por supuesto, llegó la oferta al extranjero, y está esperando algún tema del pasaporte para poder viajar a Argentina a unirse al Club Atlético Alvarado, equipo que hace vida en la Primera Nacional de Argentina. Este es el caso que también debemos incluir de Luis Guerra, que estaba cedido en Monagas, y ya es prácticamente un hecho, que va a regresar a Antofagasta, equipo dueño de sus derechos, para jugar la Primera B de Chile. Este equipo lamentablemente descendió después de varios años, pero es un equipo que suele apostar por venezolanos, Vandés, Bello, el técnico Tulizano, entre otros jugadores. Hablamos de tres del Deportivo Táchira que se fueron al extranjero, todos se fueron libres. Robert Hernández, que se fue al Paisandú de la Serie S de Brasil. Hablamos de Gabriel Menítez, que ya firmó contrato con el Grand Valley, o conocido también como Toro Fútbol Club, equipo de la West Side Championship de Estados Unidos, que es la segunda liga más importante de ese país. Y por supuesto, también hablamos del portero Christopher Varela, portero Christopher Varela, que estuvo en algún momento con una posibilidad de renovar con el Deportivo Táchira, no se llegó a un acuerdo, trajeron a Alejandro Láquez, estudiante de Mérida, y ahora va a ser jugador de este equipo que tenemos acá. Del Atlético Bucaramanga, el 2 de enero estaría llegando a esta ciudad, para poder finiquitar todos los temas contractuales, pero bueno, ya es un hecho lo de Christopher Varela con el Atlético Bucaramanga. Hablamos también de Pedro Álvarez, una noticia que dimos incluso el día de ayer, el jugador de Aragua Fútbol Club va a jugar a partir de ahora en el Philadelphia Union 2, Philadelphia Union 2, dependiendo del idioma, va a jugar en la MLS en Expro, ya va a tener como compañeros a José Riasco, el delantero que seguramente veamos en el Sudamericano Sub-20, y a Mikey Villero, también la temporada pasada estuvo Perdomo, el jugador que se formó en el Deportivo Lara, pero él no va a continuar. Hablamos también de G. Ángel Montero, delantero que estuvo en UCB Fútbol Club, y que jugó la mitad del torneo allí, le fue muy bien, ayudó al equipo a salvarse el descenso, y se fue al fútbol de Barreín con el Al-Nagma, allí será compañero de Dimas Mesa. Un delantero muy joven, y que también vamos a ver en el Sudamericano Sub-20, Kevin Kelsey fue transferido, la única venta, si no me equivoco de esta lista, de Mineros de Guayana a Boston River, equipo de la primera edición de Uruguay, en donde será dirigido por Daniel Farías, y enfrentará a Zamora en la fase 1 de la Copa Libertadores. Nos queda en un par, uno de estos es quizás un jugador muy interesante del fútbol nacional, quizás uno de los que tuvo mejor torneo, Ericsson, Meteoro Gallardo, que incluso ha tenido incursiones con la selección recientemente con Pekerman, de Zamora, se fue libre al Phoenix Racing de la World Solid Championship de Estados Unidos, la segunda liga más importante allá, tendrá como técnico al venezolano Juan Guerra, y tendrá tres compañeros venezolanos hasta ahora. Alejandro Fuenmayor, el central, tendrá Renzo Zambrano, el volante, y también a Manuel Artiaga, el delantero. Se blindaron muy bien con respecto a venezolanos, un defensa, un volante ofensivo, un volante ofensivo y un delantero. Y por último, uno de pronto quizás no tan conocido, pero que debemos incluirlo, es el Wilson Barrios, atacante joven de Estudiantes de Mérida, que va a ser nuevo jugador de la segunda división de Grecia. Por ahora, esto es lo que tenemos, algunos, como les comenté, ya fueron anunciados, algunos, como les comenté, ya fueron firmados a falta de anuncio, y algunos que les comenté están a nada de concretarse, tienen negociaciones avanzadas, puede que de pronto no se dé alguno de estos, pero en estos momentos, 31 de diciembre de 2022, las posibilidades son muy altas de que se concreten estos movimientos, seguramente van a haber muchos más, yo creo que, por ejemplo, Antonio Romero puede jugar en el extranjero, Juan Peñor también creo que se va a ir al fútbol extranjero, jugadores que tuvieron torneos buenos en el fútbol nacional, sobre todo lo de Romero con Zamora, lo de Caracas, Juan Peñor fue un poquito más bajo, pero que igualmente creo que le puede valer para jugar en una liga más importante. Espero les haya gustado el video, recuerden dejar comentarios, si se me olvidó uno, comentenlo, y ahí vamos a discutirlo, no olviden darle like, y por supuesto menos, suscribirse a este canal de YouTube. Nos vemos pronto, hasta luego. Hola amigos, ¿cómo están? Espero todo marche bien. Saben que tener un canal de YouTube y también manejar redes sociales como Twitter en Instagram es algo muy divertido, muy espontáneo, pero que lamentablemente monetizarlo nunca resultaba sencillo, sobre todo para las personas que no trabajamos en distintos medios como radio o televisión. Es por eso que he decidido dejar acá justamente diversos medios de pago para las personas que quieran, en su voluntad, sin ningún tipo de obligación, hacer alguna colaboración justamente para el mantenimiento y financiación de este canal y mis redes sociales. Sin más nada que decir, hasta luego y que tengan bonito día.